Bueno, pues el día de hoy estamos siempre rescatando los valores cívicos, como si estamos próximos a celebrar la fundación de Cuenca. Entonces el Museo Casa de los Tratados ha realizado un evento, una exposición de revistas, revista Cuenca, que empiezan desde 1991 hasta la actualidad, y con una exposición de arte y pintura del artista y pintor Carlos González, quien va a estar a exposición aquí por un laxio unos 15 días aquí en el museo. Como también vamos a tener, es el momento cívico, el cual están invitados estudiantes de aquí de la localidad, para celebrar un aniversario más de la fundación de Cuenca. Hoy rindo homenaje a la hermosa ciudad de Cuenca, ciudad llena de tradición e historia. Cuenca, ciudad majestuosa y llena de vida, cultura y arte inspiras a tus ciudadanos. Para que también invitamos a toda la ciudadanía en general, que nos visita el Museo Casa de los Tratados, y puedan conocer y ver estas revistas de mucho tiempo atrás, y los cuadros que están muy bonitos, y que todo va a estar relacionado con la fundación de Cuenca. Estoy presentando una muestra en conmemoración a los 467 años de fundación de la ciudad de Cuenca. Esta vez estamos en la Casa de los Tratados, en el Cantón Girón, haciendo la presencia artística con 35 cuadros, los mismos que están para que deleiten y conozcan, del Cuenca de ayer, del Cuenca de hoy, porque cada una de las pinturas tiene una historia. No es solamente la colocada del cuadro para que la gente vea, y el título no, sino ahí va acompañado de una historia, qué es lo que representa y el porqué de esta tradición que queremos dar a conocer a este noble Cantón Girón. Bueno, al ser la Casa de los Tratados, el inicio de la independencia del Ecuador, pues es muy importante realizar todo este tipo de actos para promulgar ante la sociedad y mantener vivo ese espíritu de aquí, de patriotismo, de aquí, de la localidad, aquí en Girón. Bueno, pues aquí el Museo Casa de los Tratados pasa abierto, como se dice, 24-7, de lunes a lunes, en el horario de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y esto no tiene ningún costo, todo es gratuito. Más bien, los chicos pueden venir a visitar, más que todo, empaparse de la historia, cómo se dio los acontecimientos de nuestro Ecuador. Y recuerden que siempre las Fuerzas Armadas, a través de la 3ª División de Ejército, TARQI, la Brigada de Artillería Nº 27 Portete y el Grupo de Artillería Nº 79, estamos siempre prestos a ayudar y a colaborar aquí en la Casa de los Tratados, al servicio de la ciudadanía.